muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de este canal lo primero que todo antes que nada era pediros disculpas pediros disculpas porque la verdad en el último vídeo que subí os dije que intentaría subir vídeos aunque fuera semanalmente no ha sido así no he podido hacerlo entre varias cosas porque estaba preparando este vídeo que vaya a ver ahora y me ha costado tiempo hacerlo no es un vídeo fácil de hacer y bueno intentaré por lo menos subir un vídeo semanal o cada dos semanas ya voy a intentar ser un poquito menos exigente pero voy a intentar estar todas las semanas con vosotros y ya pasando a explicaros de qué va este vídeo que estáis viendo pues os quería decir lo primero antes que nada que este vídeo está basado en un artículo que escribió antonio de la rosa para el libro semana santa de jerez volumen 6 que editaba todos los años la hermandad del santo crucifijo y consiste en ver la evolución que ha tenido nuestra semana santa desde el año 1901 hasta el día de hoy hasta el 2018 e incluso una previsión de más o menos como podría ser la semana santa del 2019 en este vídeo como he dicho vamos a ver esto pero hay como una especie de una especie perdón de sí de simbología vale y os la explico a continuación para que no os liéis lo primero es que cuando veáis las imágenes vais a ver pues las caras de las de los titulares de las respectivas hermandades en el día en que en que salen o salían qué quiere decir esto que representa un paso la cara del titular representa un paso un paso no quiere decir por ejemplo en el caso de la hermandad de ver a lanzada no salga dos titulares como como es el caso de la virgen de gracia y esperanza pero sólo se verá la cara del cristo de la lanzada que representa el único paso que saca la cofradía vale por lo tanto también hay otros casos que es al revés no como el caso de la hermandad del prendimiento que al principio del vídeo veréis que sacaba tres pasos san pedro el prendimiento y la virgen de desamparo vale eso por un lado después cuando veáis el color azul o sea una de las hermandades tapadas con un color azul y repetida otro día es porque antiguamente las hermandades si no salían en su día por ejemplo si la hermandad de la coronación el domingo de ramos llovía pues podía salir el lunes santo y entonces al principio sobre todo del vídeo y a partir de la segunda mitad del vídeo más o menos ya no sé ya no se hacía eso pero al principio de nuestra semana santa del siglo 20 pues era muy común y también estará también puede encontraros con la opción del color rojo que quiere decir que esa hermandad se ha refugiado en una iglesia que no es la suya le ha llovido en la calle y se ha refugiado en otra iglesia y ha vuelto otro día que también se verá pues el sábado santo domingo de resurrección distintos días en los que las hermandades han regresado a sus templos otra otra de las cosas que podemos ver en el vídeo pues será una imagen titular en blanco y negro qué quiere decir esto que esta imagen ya no es la imagen titular de la hermandad vale podremos ver distintos casos en el que la hermandad ha tenido varios titulares y entonces se cambia el color para que sepáis que esta no es bueno en algunos casos lo sabréis en otros casos os sonará un poquito menos y por último también podréis encontrar sobre todo al final del vídeo una al lado de la esquina inferior del recuadro de cada hermandad está ella como digo es al final del vídeo y es de asociación o agrupación parroquial las hermandades nuevas antiguamente no antiguamente del tirón era hermandad y salía el día de la semana santa que quisiera pero ya en las últimas décadas las hermandades antes de ser hermandades aquí en jerez son agrupaciones o asociaciones parroquiales vale que no salgan en la lista por ejemplo en al principio sobre todo del vídeo veréis como había años que la hermandad del prendimiento o la hermandad del mayor dolor o cualquier otra de las que existían en aquella época pues un año salía otro año no salía se llevaba tres años sin salir después salía cinco y al sexto volvía a no salir antiguamente basaba mucho esto no había dinero para sacar la procesión no se sacaba la procesión entonces que no salga la hermandad en el en el esquema este que vaya a ver no quiere decir que no existiera sino que ese año por las razones que fuera no salió creo que esto es todo lo que tenía que contaros antes de ver el vídeo espero que os guste el vídeo que que os entretenga y que aprendáis sobre la semana santa de jerez y ahí por último quería haceros hincapié en algo que subí ayer subí una promo del espacio radiofónico del pertiguero semana mayor que a partir de este año pues también será espacio 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 de youtube lo podréis ver en este canal el domingo y quería preguntaros que me comentéis abajo que os parecería que hiciera un estreno es decir ahora youtube permite hacer estrenos de los vídeos que que pueda poner aquí entonces durante el estreno podremos estar comentando en el chat las cosas que vayan pasando en el vídeo si os gustaría que hiciera esto sobre sería el domingo sobre las ocho y media a las nueve decídmelo si lo queréis o si queréis directamente que suba el vídeo como un vídeo normal y corriente y ya sin más dilación pasamos a ver todo esto que os está explicando la evolución de la semana santa de jerez desde 1901 hasta el 2019 y Amén. 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 Espero que os guste, que comentéis, que le deis a me gusta, que compartáis y nada. Todo lo que queráis me lo podéis poner en los comentarios. Muchas gracias por seguir ahí y hasta el próximo vídeo.